Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, Divergent. Muy buena. Muy buena. Mucha acción y te pone a pensar. Que es interesante, ¿no? Sí, porque es un muy divertido, pero también te pone a pensar. Es un gran filme, en general. Cuando se hace un filme, nunca se sabe si es bueno o malo. Pero todos estuvimos muy emocionados y emocionados después de ver este filme. Hay muchas headlines y tabloides sobre Shailene Woodley y este filme. También se dice que se va a ser la próxima Teenage Blockbuster movie, ¿no? Y todos dicen que Shailene, están comparando a loto con Jennifer Lawrence. La forma que se está moviendo adelante y que se está tomando el poder. La lead que se toma en este filme es increíble. Y has trabajado con ella antes. ¿Cómo está trabajando con Shailene y cómo ha sido tu experiencia esta vez? Porque yo entiendo que hiciste otra película con ella antes. Sí, bueno, yo made this one first. Y luego, después de este filme, yo made another movie con ella. Así que Divergent fue mi primera vez trabajando con ella. Y, sí, ella es increíble. A comparación a Jennifer Lawrence es muy bien, porque Jennifer Lawrence has won un Oscar y ha sido nominado por tres. Así que no mal. Sí, Jennifer Lawrence es increíble. Shailene Woodley es increíble. Y, bueno, para mí, es un gran complemento que me casta con ella twice. Sí. Es decir algo sobre mí, creo. Y es increíble. Y esto es increíble. Y en este filme, tú eres her brother, pero en este otro filme que estás trabajando en, tú eres her romantic encounter. ¿Cómo es la chemistry? Sí, la chemistry es ahí. Tienes que tener la chemistry. Tienes que tener la chemistry, no importa lo que estás jugando, qué roles. Y el resto es hacer estos personajes. Y, bueno, yo me llamo Augustus en Fault in Our Stars, y aquí soy Caleb. Fault in Our Stars es Hazel, y aquí es Beatriz. Así que son diferentes personajes, pero eso es lo que es divertido de ser un actor. No tienes que tocar la misma persona cada vez. Así que si pudimos ir a tu cerebro y ver tus inneros, ¿qué podríamos ver? No puedes. No voy a dejarlo ahí. Porque, ya, ¿sabes lo que quiero decir? Es como... Luckily, en real life, la gente no puede llegar a tu cerebro. No, todavía. Entonces, tal vez más. Estoy feliz que no vivas en ese mundo, ¿sabes lo que quiero decir? Pero, ya. ¿Tienes miedo de cosas? Sí, 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 sí. Pero estoy tratando de pensar en eso. Y definitivamente no diría a la gente, porque, ya sabes, te preocupes. Te preocupes. Pero tienes una persona que no me hubiera. A vez. Te preocupes. Te preocupes. Eso, muy interesante. Entonces, ahora, debemos hablar de algo que podríamos hablar. Claro. Es una femenina. Si pudiéramos crear tu propia, quiénes son religiosos, por si pudiera crear una femenina, y si pudiera crear una un llamado, ¿qué me hubiera? ¿Qué hubiera? ¿O donde me hubiera? Quiero hacer una femenina desde lo que sea de un arte de valores, Así que es un grupo, es un faction donde todos los intereses en la artes y todos los que quieren ser artistas, si quieren. Si quieren ser actores, o cantores, o cantores, o pintores, o lo que sea, es un grupo más creativo, menos pretentio-sounding, creativo. Y usted dice que le gusta tocar el protagonista también, no solo el buen hombre, ¿por qué es eso? Bueno, como un actor, no solo quiera ser el mismo personaje cada vez más. Es interesante, especialmente como un tipo de liderazgo, podrías ser un actor como un actor, pero queremos ser un actor más divergente, por lo que jugamos diferentes roles y ser diferentes. Me gusta eso, divergente, gracias por ser divergente. Gracias. 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 Gracias.